Ese sobrecogedor, llegar hasta aquí. El paisaje y las rocas del lugar parece que han quedado atrapadas en el tiempo. Estos arqueólogos mueven las entrañas de este enclave y a diario sacan cientos de piezas que hablan del inicio de la civilización. Estamos ante un entorno de envergadura. No podríamos hablar de un yacimiento concreto. Estamos hablando de un poblamiento dilatado a lo largo de milenios en una zona. Estamos hablando desde un quinto milenio a.C., nos situamos en época neolítica y tenemos un poblamiento dilatado en el tiempo que abarca todo el periodo neolítico final, el cobre, y probablemente podamos estar también ante ocupación de época del bronce. Y lo que más sorprende en este yacimiento es la cantidad de material lítico y la variedad de siles encontrados que afirman son fuera de lo común. Ahora estamos en proceso de estudio y vamos a intentar puntualizar un poquito con la documentación que llevamos hasta ahora en la intervención y dar un poco más de pista de ante qué nos encontramos, qué tipo de yacimiento y la importancia que tiene, que ya adelantamos, que es bastante grande. Este hallazgo posiblemente no debe sorprendernos a nadie, porque en esta localidad, incluso en sequías extremas, los acuíferos jamás se han secado. Estamos hablando de asentamientos que datan de épocas muy antiguas en busca de algo que es vital para la vida, el agua.